Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón, lo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó En la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor Que me concedas un segundo Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Hace ya tiempo que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo y mi soledad La que La que me impide esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que caro estoy pagando Haberme enamorado Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubiera Y eso hubieras pensado cuando de mí Con alcohol Una banda Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Tú no tienes vergüenza Son A Son 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 Música Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tu te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mi Música Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Música Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Música Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Música Música Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Música Música Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Música Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Música 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 Dicen que soy increíble y arrogante, no soportan verme puro para adelante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar, bien me se portar mal Música 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 Veremos al mundo del pasado, pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado, y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados, y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, ay, no llores Y afortunadamente, se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Y afortunadamente, te tengo nuevamente, y yo seré por siempre, tu rey de corazones Nací en el agua caliente Nací en el agua caliente Después venía a Curiacán Ay, me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro, que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés, con mis hijas de rehén A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a quererlo con él Deseaba estar yo también, pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto, sabían que con pleito no iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me tenían la respuesta, el cuatro en la mesa me vine a topar Mi Brown inicia a accionar, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Y ese R15 descansa, nadie de la parca se puede escapar El karma viene y se va, también se va, también se va, también se va El karma viene y se va, también se va, también se va, también se va, también se va, tal ¿Cómo fue que no me daba cuenta que ya no eras feliz? ¿Por qué te aburrías cada que te invitaba a salir? ¿Por qué yo nunca me esperé que ya las cosas no iban bien? ¿Qué me faltó si me forzaba para darte de mí lo mejor? Mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego Tus amigos me lo decían y creían que era por envidia Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón Porque siempre salió el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo qué fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Ahora que soy muy inventado Me busca el interesado Qué cambios tiene la vida Mientras la moneda gira El de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzó buen zapato Hoy con respeto es el trato Me salieron muy barato Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el piojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille solo Pocas sillas en mi mesa Y una palabra que pesa Además que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Que les puse a pasar Y esto es puro del récord Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un peso El bríjol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Una dosis de morfina Entró a mi cuerpo Y entre dormido y despierto Me cruzaba por la mente Mi familia Y todos mis seres queridos El trabajo y sacrificio Que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro Me metía por toneladas De Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo Máximo de los cárteles El gran señor de los cielos Y se trató con los verdaderos socios Me hice narcotraficante Jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire También trafiqué a lo grande En aviones comerciales Todo un capó Sinaloense Metía cuatro o cinco veces Mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo Sin haberme consultado Nadie se mandaba solo Me hice amigo de los duros del gobierno En mi novena estuvieron Generales de alta influencia El negocio me dio bastante ganancia Que me alcanzaba y sobraba Pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la DEA Sin tener mínima idea De dónde estaba metido Aunque los gringos se aliaron Al gobierno de ese día Nunca murieron conmigo Con mi flota de Boeing 727 Mis aviones para el flete Controla el tráfico aéreo Fui principal proveedor de este mercado Me hice el rey del oro blanco Gané poder y respeto Hice un mundo de dinero Allá por Brasil y Cuba Anteje bonitos recuerdos Mis colegas argentinos Los chilenos y europeos Fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca Le cuidaba unas bodegas Allá por Guadalajara Una enfermedad me sacó de la escuela Golpeado por la pobreza Dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio Me volví el número uno El gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno Puede que esta operación Pueda ser el plan perfecto En la vida me rodeé de amigos leales Y traté de ser amable Con aquellos que no fueron Ahora espero de nuevo cantar victoria Y el resto ya será historia La inyección ya no es efecto Siento una corazonada Voy a emprender otro vuelo Tal vez no regrese nunca Voy a perderme en los cielos Sin dejarles vista alguna Por si de nuevo me buscan Que caro estoy pagando Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres Que me alejen Que estás muy arrepentida Y eso hubieras Pensado cuando de mí Pensado cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Vengase mi compa Y al camacho Que este va hasta Almeritito Río Frío Fierro Compachente Que suenen Los traviesos Viejón Mientras muchos Me señalan Con el dedo Yo sigo Para adelante Se me acusa De que un día Salí del pueblo Y ahora me he vuelto Lo importante Claro que tengo presente De donde vengo Y hacia donde me dirijo La corbata Se las quedaré debiendo Saben que no es lo mío Yo soy ese del río frío Voy a devolver el tiempo Algunos años Allá por mi adolescencia Y si hay alguien Que está libre de pecado Que tire la primera piedra Cada raya Que divisa En mi piel Tiene su significado Me parece Que una vez Les aclaré Que en las calles Fui graduado Señor Salí del barrio Nos explican Cómo es que Llegué a la cima Si el mundo Es pal que se anima La verdad Yo me animé Nadie dijo Que era fácil Esta vida Y el camino De su vida Y ahora Si lo caminé Por supuesto Que esto aquí No se termina Falta mucho Por hacer Y bien Dicen compa Después del esfuerzo Está el éxito Y puro Del récord Viejón Que no comparía Afírmela Viejón Y que se sienta En vuestra Beso Play Eso Mi fachada Siempre porta Un perfil Vago De seguro Ese es mi estilo Formo parte De los grandes Empresarios Aunque me miren Sencillo Tengo gente Que apoya Mil decisiones Nunca me han dejado Solo El trabajo El trabajo es en equipo Echa balones Y han sido Muchos los logros Cuidoso Estoy de todo Hay un ángel Que me cuida Desde arriba Al cual Yo le echo De menos Yo le prometí Mirar por la familia Y eso es lo que Estoy haciendo Con un trago Se me vienen Los recuerdos A como extraño A mi padre Mientras muchos Me señalan Con el dedo Yo juego Mi personaje Yo soy ese Del tatuaje No se explican Como es que llegué A la cima Si el mundo Es al que se anima La verdad Yo me animé Nadie dijo Que era fácil Esta vida Y el camino De su vida Y aún así Lo caminé Por supuesto Que esto aquí No se termina Queda mucho Por hacer Me cobran y me estorben Para que se ubiquen Y vale más Que se quiten Si no me conocen Primero pregunten Y si no Pues ya les dije Que me voy por la puerta Y llevo las recas Porque yo no soy De sombras Yo soy De negocios Y se firman cuentas A mi me dicen El Doriao Yo no soy violento No usaré violencia Pero no más No se arrebentó A su momento Mantuve paciencia Para yo salirme libre Sé que no estoy solo Sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado No pido permiso Tan solo consejos Del Chapo y del Mayo No soy un rebelde Con cero el respeto Que le tengo a los señores Los grandes de arriba Están muy conscientes De todas mis decisiones De verdad me estiman Pues soy de su gente Aunque soy independiente Me he hecho amistades Muy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente Lo sabe mi gente Y siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente Y ya estaba enfadado De llevármela encerrado En casos como este Bronco no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle La gran aventura A mi compadrito Oscar Tierra por el hiel Y no me da frío Mucho menos me congelo No tengo enemigos Pero no me aguantan Cuando yo me descarriendo Allá en la cadera La vida no es mala Tan solamente Se aprende Verdad Agradezco Toda la confianza Que tiene el compa Y para el chapitro Confirmó el permiso Respondió como su padre Y también al cinco Se mandó al canto Así como el eme grande Unos opinaban Y otros recalcaban Con esas grandes decisiones Con esas grandes decisiones Haciendo esquina Como punto clave Y nos apoyó El bloque Con una respuesta Así de imprevisto Me fui del módulo cinco El lunes festejo Cada que me acuerdo Que ya se pasó el domingo Sin mucha violencia Me dejé las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen Por la vera puerta Ya se les peló el Doria ¡Suscríbete al canal! No nos entendimos Si acabó y ni modo Cada quien su rumbo Hay que muera todo Y no te preocupes Por dejarme solo A eso de a la depresa Ya le agarre el modo Un suspiro al viento Y ante que la doble Una buena vieja No le hace que cobre Cincuenta mentadas Cien para que sobren Pero ahora se quiebra Mas primero un roble Te sentías ahogada Querías libertades Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y karate Cultura y modales Ahora no me aguantas Ahora no me aguantas Pasaste a la madre No se te hace Mija Que es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile O a Chihuahua al baile Que es un poco tarde O a Chihuahua al baile Y hoy quieres que cambie O a Chihuahua al baile Un suspiro al viento Y un tequila doble Una buena vieja No le hace que cobre Cincuenta mentadas Cien para que sobren Pero ahora se quiebra Mas primero un roble Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me aguantas Pasaste a la madre No se te hace mi hija Que es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile Que caro estoy pagando Haberme enamorado Haberme enamorado Tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tu jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Te caraste pagando En haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando En haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón